Ojalá que te mueras Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Que dolor tan inmenso Que tristeza dejaste Y nunca más te vi Me quedé sin sentido Por el suelo caído Sin tu amor y sin fuerza Y por hacerte caso Me dispuse a morir Me laté que se hiciera más grande mi herida Recordarte en primera medida No me pude morir Y enfermé Busqué como loco Una bala perdida Que pudiera quitarme la vida Fracasé Fracasé Y aquí estoy otra vez Ojalá que te mueras Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta Que mi vida no es mía Que yo ya te la di Si no me la devuelves No me puedo morir Me quedé sin sentido Por el suelo caído Sin tu amor y sin fuerza Y por hacerte caso Me dispuse a morir Me dispuse a morir Traté que se hiciera más grande mi herida Recordarte en primera medida No me pude morir No me pude morir Y enfermé Busqué como loco Una bala perdida Que pudiera quitarme la vida Fracasé Fracasé Y aquí estoy otra vez Ojalá que te mueras Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta Que mi vida no es mía Que yo ya te la di Y si no me la devuelves No me puedo morir No me pude morir No me pude morir No me pude morir No me pude morir Pri Sed